Dura respuesta del presentador de la televisión peruana a Nicolás Maduro, el presentador de televisión Carlos Álvarez le responde al dictador Nicolás Maduro una vez que éste profiriera un mensaje ofensivo y amenazante contra la población peruana. Bueno, este presentador no es solamente él, hubo otro más que también le dijo sus cuantas palabras al dictador. Vamos a ver los videos y ustedes díganme qué opinan ahí abajo. Esto ha sido todo de momento, no te olvides de suscribirte a mi canal, de darle like, de comentar, que para mí tus comentarios son muy importantes. Apsiona la campanita para en el momento que yo suba mis videos, seas tú uno de los primeros en verlos. Nos vemos en un próximo contenido. Usted, señor Maduro, es el responsable de las penalidades que pasan los venezolanos que están deambulando por Sudamérica a ver qué hacen con sus vidas. Porque usted se las arruinó. Porque Venezuela, que era un país potente, lleno de posibilidades, fue manejado de una manera tan irresponsable que lo que hicieron fue dilapidar los petrodólares que le sobraban en algún momento. Y en vez de invertirlo en mejorar la capacidad productiva, en diversificar la producción en Venezuela, la malusaron cuando no se la robaron. Porque hay que decirlo claramente. Y es verdad, es verdad, se invirtió dinero en educación, se invirtió dinero en salud, en vivienda, eso es cierto. Pero de ahí empezaron a regalar dinero con bonos, como si lo que la gente necesitara fuera asistencialismo social y no trabajo, y trabajo de calidad y productivo. Pero todo se paga. Porque así como el chavismo llegó al poder por la vergüenza en la conducción política de una clase dirigente corrupta y desacreditada, primero intentando un golpe de Estado y luego se dio cuenta Chávez que no necesitaba un golpe de Estado, que si de elecciones le ganaba a los políticos desacreditados. Ese mismo descrédito alcanzó al chavismo a través de Maduro cuando se derrumbó su política económica. Y cuando el derrumbe de la política económica, de la insatisfacción, de la molestia, de la rabia de los venezolanos por la situación que estaban viviendo, por la hiperinflación, por la escasez de casi todos, se expresó políticamente en que el chavismo perdiera las elecciones en la Asamblea Nacional. Lo que tenía que haber era un proceso de renovación política democrática en Venezuela. Era lo que tocaba, dejar al pueblo de Venezuela que decida su destino. Y si el pueblo de Venezuela decidía que el chavismo no podía seguir gobernando, había que respetar esa decisión y usted no lo permitió. Usted se atornilló en el poder. Y hubo miles de jóvenes protestando en las calles, pidiendo una vida distinta a la que usted les estaba ofreciendo. Y lamentablemente, porque también hay que decirlo, la clase dirigente venezolana fue absolutamente incapaz de ofrecerle a los venezolanos una alternativa. Unos arrastrados de las orejas por los norteamericanos, con su torpeza en política exterior, como casi siempre, como casi siempre que decidieron bloquear, decidieron bloquear económicamente a Venezuela, con la ilusa idea de que eso, si la crisis económica había llevado a que los chavistas perdieron la Asamblea Nacional, si los asfixiaban económicamente, se iba a terminar de caer Maduro y no se cayó. Y no se cayó porque no había lo más importante, una alternativa consistente y unificada de la oposición. Pero eso es un tema aparte. O sea, no nos puede ahora el señor Maduro echar la culpa a nosotros de lo que están sufriendo los venezolanos. Nosotros los hemos acogido sin condiciones. Nosotros, señor Maduro, le estamos dando de comer a los venezolanos. Les estamos dando trabajo, les estamos dando vivienda, les estamos dando salud, les estamos dando educación a sus hijos, algo que usted tenía que hacer en su país y no lo está haciendo. Usted ha hecho que los jóvenes de su país huyan de Venezuela, un país maravilloso, maravilloso, porque es insostenible vivir en Venezuela por usted. O sea, que no venga con historia de que nosotros somos xenófobos. Nosotros nos hemos pasado al otro extremo. Los hemos recibido sin condiciones, sin requisitos, y eso nos ha expuesto a lo que estamos viviendo. Que junto con la inmensa mayoría de buenos venezolanos han entrado ladrones, asesinos, criminales. Suyo, señor Maduro, de lo que usted tenía que hacerse cargo. O sea, que con todo respeto, y me va a disculpar la grosería, no joder, señor Maduro. No joder, no tiene usted derecho a decir las cosas que ha dicho porque ofende, no al gobierno, que no nos importa un comino. Ofende a los peruanos, a la bondad de los peruanos, a la tolerancia de los peruanos. Escucha, imbécil, a ti te hablo, Maduro. En el Perú, aquí en mi tierra, recibimos con los brazos abiertos a tus compatriotas que tenían que huir de tu país por la porquería de gobierno que tienen. Contigo en la cabeza. Público y triste payaso que ha llevado a tu país al hambre y la miseria. Socialismo del siglo XXI. Ideología de mierda que ha empobrecido a todos los países cuyos gobiernos corruptos lo cogieron. Y aún así, aquí en el Perú, hay miserables que te defienden. Nos dice también el inepto este que somos envidiosos, mezquinos, explotadores y malvados con los venezolanos que llegaron al Perú. Pero qué tal concha. Y te envalentona desde lejos, cobarde, porque tus mascotas amestradas y compradas con el dinero que le robas a Venezuela, te aplauden. Que secuestramos su avión si ni combustible tenía. Y nosotros como cojudos se lo abastecimos. El país, el petróleo y ni gasolina tienen para el avión de su selección. Dices también que secuestraron a tu selección. Los que secuestran a los peruanos todos los días son los malditos delincuentes venezolanos que liberaste, miserable. Rebuznas o dices que es lo mismo que nuestra selección está en el fondo de la tabla. Quien está en el fondo de la tabla en economía es tu país, Venezuela. Y sí, debemos reconocer que Venezuela está primero en la tabla, pero en corrupción y en pobreza extrema, porque hay gente que se muere de hambre. Aquí hay muchos venezolanos buenos que están afectados por la presencia de todos los delincuentes que tú soltaste para jodernos, para mandarlos a todos los países que de buena voluntad los acogieron. Tu maldad no tiene límites, no solo con los tuyos, sino que gracias a ti por tu culpa miserable, muchos hermanos de Latinoamérica están muriendo asesinados.